Yo era lo que nadie más quería ser. Yo fui donde nadie más quería ir. Yo terminé lo que nadie más quería empezar. Yo nunca pedí algo a los que nunca dan nada. Yo miré al terror a la cara. Yo sentí el escalofrío del temor. Yo me regocijé en momentos de amor. Yo lloré, sufrí y tuve esperanza. Pero sobre todo viví esos momentos que otros dicen es mejor olvidar. Cuando llegue mi hora, yo podré decir a los demás que estoy orgulloso de ser lo que he sido. Un soldado.